15 locales donde se vendían autopartes de dudosa procedencia fueron intervenidos tras un intenso trabajo de seguimiento. Aquí se puede observar el preciso instante en que los agentes irrumpen en los locales. Desde la cuadra 2 hasta la 15 de la avenida México, un gran contingente policial de la Diprobe llegó hasta el distrito de La Victoria para cerrar este mercado clandestino de autopartes. Aquí se aprecia el material incautado que está valorizado en más de 35 mil dólares. Faros, espejos, butacas, cinturones de seguridad fueron incautados y conducidos a la sede de la Diprobe. En tiempo récord, los agentes de la Diprobe de la policía lograron recuperar este auto negro modelo Yaris cuando iba a ser desmantelado en plena vía pública en el Agustino. ¿Usted dejó el carro estacionado en la puerta de su casa? En la cochera dentro. ¿En la cochera? O sea, se entraba dentro. O sea, entraron dentro de la casa. ¿Como no había nadie en mi casa? ¿Es un lugar peligroso, señor? No, tranquilo, no... ¿Cómo se abrieron el tipo de probito? O sea, lo palanquearon la puerta principal, la entrada, y por ahí ingresaron. Como se puede observar, el auto estaba siendo desmantelado en plena vía pública, específicamente en la calle Las Higueras en el Agustino. Gracias a una llamada anónima, los agentes lograron recuperar parte del vehículo. Así es, este vehículo en horas de la noche lo estaban desmantelando en la vía pública en el distrito de Lagustino. Y al notar la presencia del personal policial, los delincuentes se han dado a la fuga dejando en las partes, en los sitios escondidos, todas las autopartes. Hemos logrado recuperar en su totalidad todo lo que le han sacado el carro.